Muy bien, en Puntala M en vivo y en directo hoy visitas en piso porque inició la sexta etapa de refacciones en el Centro de Salud, un lugar que viene transformándose desde hace algunos años y ahora acaba de iniciar esta sexta etapa que vamos a conversar con el Secretario de Servicios de Obras Públicas Martín Cantoro que está aquí a mi lado. A ver, ¿en qué consiste esta sexta etapa? ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Muy buenos días Pablo, para vos, la audiencia. Bueno, una sexta etapa que su intervención lo que viene en este caso a mejorar en el Centro de Salud es la parte edilicia más vieja, es el ala en donde todos aquellos que transcurrimos la pandemia en nuestra ciudad fuimos a hacer seguramente algún tipo de hisopado que se ingresaba por la calle Mitre, por el patio y se accedía a una vieja estructura. Bueno, ese es el ala que hoy por hoy se está interviniendo, conlleva una inversión importante de parte del municipio para llegar ya prácticamente a la totalidad de la superficie del Centro de Salud que quede intervenida y plenamente renovada. ¿250 millones aproximadamente? Exactamente, ese ha sido el monto inicial, bueno, ese monto se va teniendo las actualizaciones correspondientes de acuerdo al contrato de obra en este caso y en ese sector básicamente lo que se van a generar son todos nuevos espacios de nuevos consultorios en donde van a estar las distintas especialidades pero en este caso las que están enfocadas a la población adulta o mayor. Recordemos que en otra de las etapas previas se intervino todo lo que era un área que da calle Cabrera, todo ese frente que da calle Cabrera en donde se generaron una gran batería de consultorios pero en este caso para lo que es la atención pediátrica, es decir, apuntada a nuestros niños. Bueno, en el transcurso de la obra lógicamente se van reubicando y reutilizando los diferentes espacios ya intervenidos a los efectos de poder garantizar la atención en cada una de las áreas de manera correcta y después recién una vez terminada la etapa reubicaremos ya definitivamente todos estos consultorios para la población mayor. ¿Cuánto hace que empezó la refacción del Centro de Salud? ¿Desde qué año? Y mira, el disparador inicial recuerdo que fue un proyecto de presupuesto participativo votado allá en la primera edición que en definitiva a lo que apuntaba era a recuperar y renovar los vacunatorios. Ese fue el disparador y a ese proyecto le siguieron año tras año una etapa tras otra en diferentes alas en donde pasamos, como te decía, por la consultoría pediátrica, el vacunatorio en época de pandemia, todo el área epidemiológica, la última que fue toda la intervención del área de farmacia, depósito y demás. Bueno, y hoy por hoy ya entrando en lo que es esta una de las últimas etapas, si bien después quedan tareas vinculadas con distintos depósitos y demás, pero en lo que es atención al público ya con esta etapa quedaríamos prácticamente con la totalidad del Centro de Salud culminado. ¿Y de cuántos metros estamos hablando en totalidad? En este caso la intervención son más de 450 metros, pero el edificio en su totalidad tiene más de 2.500 metros cuadrados, son los que se han ido interviniendo a lo largo del tiempo. ¿Hay próximas etapas? ¿Hay cosas más que van a faltar hacer? Como te decía recién, detalles, pero ya de depósitos de algunos insumos específicos y algunas áreas que tienen algún diseño particular en función de alguna tarea que se ha desarrollado años anteriores y que ya no se utiliza, pero que no están afectadas hoy a lo que es atención al público, con lo cual se podrían llegar a ganar algunos espacios más, pero los centrales estos y todos los espacios consultorios que se venían utilizando en el Centro de Salud con esta etapa ya quedarían en su totalidad totalmente renovados y estando a la altura de cualquier centro médico de punta de la ciudad y la provincia de Córdoba. ¿Hay recortes en la obra pública también aquí? No, en el caso nuestro sí claramente hemos visto un poquito menguada la ejecución de las mismas, pero felizmente hoy tenemos una batería de obras en simultáneo en plena ejecución, las de arquitectura como la del Centro de Salud, baños públicos en el sector de Villa de Alcar y muchas otras en materia de infraestructura vial, tres obras de cordón cuneta en simultáneo, alguna que otra obra de desagüe también próxima a iniciarse, con lo cual más allá de las contingencias macroeconómicas que le imponen alguna dificultad a la gestión, lo cierto es que hemos podido también en paralelo seguir desarrollando un plan de obras también ambicioso. ¿Hay trabajo con la provincia también en conjunto? Sin lugar a dudas, con la provincia la verdad es que venimos concretando también importantísimas obras, casualmente el viernes junto con el gobernador y parte de su equipo estuvimos recorriendo lo que para nosotros también claramente va a ser una reconfiguración del funcionamiento de la ciudad con dos obras centrales, lo que viene siendo la duplicación de calzada de A005, como así también la duplicación de calzada de Ruta 30, que en un conjunto de proyectos de mayor envergadura y jerarquía como es el de la nueva circunvalidación de Río Cuarto, va a terminar seguramente teniendo un impacto como lo ha tenido en la ciudad de Córdoba aquella obra de circunvalidación desarrollada allí. Martín, vos venís en continuidad en el desempeño de esta función y bueno ahora tenés como más áreas a cargo, ¿cuáles son los desafíos en esta nueva gestión? Lógicamente en lo que va a hacer a obras, poder continuar con esta batería de obras que venimos desarrollando en distintos ámbitos desde la MUNI en conjunto con la provincia, así que obras de desagüe, obras viales, obras de arquitectura, de renovación de edificios y espacios públicos, una inversión fuerte en materia del espacio público y de la calidad de los mismos. En alumbrado, si bien se ha avanzado muchísimo a lo largo de otros ocho años, nos falta muy poquito para llegar al 100% de la edad en nuestra ciudad y el esfuerzo seguramente en los próximos años va a estar concentrado en eso. Nos llevará algún tiempo, pero ese es el horizonte que nos hemos trazado. Y en materia de servicios, lógicamente, mejorar todo lo que se puede en materia de prestación de los mismos, en lo que hace al mantenimiento vial, pero también al desmalezado, al higiene urbana y demás, con procesos licitatorios en el medio que deberemos desarrollar para renovar tanto los contratos de higiene urbana por un lado como los de mantenimiento del umbrado y semaforización por otro. ¿Cuáles son las áreas más nuevas, más que te representan un desafío ahora inmediato? No, lógicamente la subsecretaría de Ambiente es un tema de agenda que si bien es transversal a la gestión y uno lo venía incorporando en su agenda cotidiana, lo cierto es que ahora adquiere un espacio particular exactamente y a su vez comandado desde la secretaria, con lo cual todo ello nos conlleva una nueva agenda a desarrollar y que lo venimos haciendo desde el primer día y con acciones concretas que ya hemos podido llevar adelante, como son todas las acciones vinculadas al Forestando en mi ciudad, con instituciones, con vecinos, donde venimos semana a semana concretando diferentes acciones en materia de forestación. También algunas cuestiones vinculadas con la movilidad urbana, que implica pensar un programa ambicioso también de ciclovías en nuestra ciudad para cumplir con aquel compromiso que Guillermo planteó en campaña de incorporar una buena cantidad de kilómetros en los próximos años de ciclovías en nuestra ciudad. ¿Cómo es tu radio de acción con respecto a la gestión anterior? Y hablando deportivamente, ¿cómo te mueves? ¿Con mucha incidencia del intendente? ¿Tenés como más libertad? ¿Cómo es eso? No, los dos han sido muy generosos con Manuel en su momento, la verdad que nos dio plena independencia de acción y lo mismo con Guillermo, con los dos conlleva una excelente relación de muchos años, en el caso del Guillermo mucho más porque hemos sido vecinos toda la vida, pero más allá de eso, con los dos trabajar con mucha libertad, con la posibilidad de plantear los temas de manera directa y cotidiana, con lo cual la verdad que me sigo sintiendo muy cómodo en la gestión cotidiana y con un equipo de trabajo y de funcionarios que acompañan a Guillermo en toda la MUNI y en el caso mío, mi equipo en particular, con quienes también venimos trabajando ya hace algún tiempo, con lo cual todo se hace mucho más fácil. ¿Se vienen las épocas de lluvias, las calles y los pozos y cómo está planteado el trabajo ahí? Todo el mantenimiento y vinculado a los distintos servicios, obviamente que en esta época adquiere una densidad mucho más fuerte que en el resto del año y en ese sentido, como de alguna manera te adelanta decir, bueno, todo recurso que tengamos disponible, ponerlo a los efectos de dicha tarea en cuanto se puede, decir, bueno, pasa la lluvia, ni bien el equipo puede empezar a realizar alguna tarea, sacarlo de la calle, con los desmalizados es lo mismo, obviamente que es una época en donde muchas veces el clima no da tregua en ese sentido y mientras uno está reparando ya viene una nueva lluvia y es volver a empezar, pero yo, como siempre digo, en algún momento empieza a calmar y todo se puede volver a ordenar hasta esperar nuevamente el ciclo estival, es una cuestión cíclica, pedimos siempre paciencia, pero todo el recurso que la municipalidad tiene a disposición, tanto propio como contratado, lo ponemos en calle y en cancha, ni bien se puede. Si tuvieras que hacer, para finalizar, un ranking de las obras en las que se están en ejecución o se van a ejecutar este año, ¿cuáles serían? Tenemos más cordones cunetas en distintos sectores de la ciudad en función de relevamientos que hemos venido realizando, iremos viendo cuáles van saliendo, hemos trabajado intensamente con Guillermo en un par de nuevos proyectos que ya están tomando forma y que seguramente concursaremos, que tienen que ver con todo un reordenamiento de distintos ingresos de la ciudad, fundamentalmente lo más avanzado es, en términos de proyecto, un ingreso por el sur de la ciudad y otro por el norte, por Marciano T. Alver, más concretamente, que ni bien ya tengamos lo que son legajos y demás, seguramente empezaremos a concursar. ¿La rotonda del Frente de las Rurales es...? Eso es el marco de la obra de la autovía de la Ruta 8, nosotros estamos pensando justamente desde donde termina esa obra, empezar a venirnos por Fangio y continuando por Avenida Sabatini, ese es el proyecto de intervención que estamos planteando, posiblemente lo empecemos al inverso en el sentido del recorrido, saliendo desde la ciudad hacia el sur, a los efectos de que la obra de la autovía vaya culminando y llegar de manera conjunta en las intervenciones en ese sector. ¿El gobernador dijo una fecha aproximada de finalización de ese tramo? Sí, todo va a depender de muchas vicisitudes fundamentalmente económicas, de que haya cumplimiento en este caso con la empresa que tiene contratada, en acción a los efectos de llevar adelante la obra, que circunstancialmente es la misma que viene ejecutando a 005, pero creemos que para febrero, marzo, podríamos estar ya más próximos a la culminación de dicho sector. Bien, y volviendo al Centro de Salud, ¿cuándo se podría estar inaugurando esta etapa que arranca ahora? Seguramente nosotros terminando el primer semestre del próximo año entendemos que la obra ya debería estar prácticamente llegando a su finalización, allí las cuestiones vinculadas a la climatología no afectan tanto porque trabajamos bajo techo. De cualquier manera, estamos hablando de una intervención sobre una estructura edilicia muy vieja, con lo cual uno empieza a romper algo y nunca se sabe con qué nos encontramos. Pero más allá de eso, entendemos que tranquilamente para la finalización del primer semestre podríamos estar terminando la obra. Muchas gracias Martín por la visita en PISO. El secretario de Servicios y Hebras Públicas Martín Cantor en Punta la M. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con más.